Buenos días, buenas tardes para muchas soñadas de San Julián Bueno, hoy, no se viene Es el mejor edad De San Julián, Miso, Pichu, Pablo, y José Suero Es el mejor edad Así es, bueno, aquí estamos Y aquí estamos Bienes, bueno, aquí estamos Bienes, ya estamos Y aquí estamos 8, 8, 8, 8 ¡Gracias! 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 ¿Qué es la fiesta de la olla? ¿Qué es la fiesta de la olla? Pues tenemos una relación nada más del negocio Me he gozado por el evento, me he gozado por el Faneco, también, este, ha llamado a encontrar grandes carreras, sí, pues mi respeto para él. Cuando el canudo está arriba, el canazo, fue el canazo esposo y fue la mundial de Doble Amorosa. No, pues todo un cambio que hay que salir a, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno, esto va a ser la cultura, pero aquí es por el tenis, venido a decorar porque soy parte de Suleimán y Juan Quinto. Pero, ¿está bien tu contacto? Sí, claro, estamos en contacto. A ver, venga la mano. Voy a buscar, eh. Sí, cuando hubiera mucha honra, se topó dar su primer licencia como manager. Sí, él llegó a la gara. No fui muy criticado en ese tiempo. ¿Entendió eso? Después, él, cuando se nos lo ha dicho personalmente, y el mayor desatisfacción que tuve en Japón, dos o tres años, se me dio. Y ahorita, ahorita, de buena fuente, sí, que está formulado que el mejor pana y el arquitecto de Ángel. ¿Qué? Pues ahí estábamos. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Él te la dio? No sé nada. Yo le hice licencia a mi pana ahí. No, 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 no. No, no, no está querido. ¿Cómo? Maestro, maestro. ¿Cómo? ¿Cómo? Es sorprendido. ¿Sobre! ¿Cómo? Ah. La gente. Ahí estamos. De los más trabajadores, del dinero, de los que han hecho, hacen esto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... No, no. No, 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 no. No, 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 no.